...hecho para recibir a Horacio Robelli. ¿Cómo te va, Horacio? Querido Néstor, Carlos, bueno, Federico, que nos está escuchando, y que piense, pero una persona a todos, amigos de la radio, muchas gracias. Un tangazo, un clásico, lo hablamos con Carlos antes. Suyo verde, digo, mire, el depósito dice que era un músico después de Domingo Federico. Sí, una cosa sublime que demuestra que era un país sublime, en una década de crecimiento, de distribución del ingreso. Por eso se creaba cosas. Fíjate que no hay nada parecido ahora. No quiero menoscabar a nadie, de verdad, cosas muy puntuales. No hay nada parecido, es una chatura. Esa chatura que vemos en los debates presenciales es lo que nos hace vivir entre las sociedades. Provocada, por supuesto, no hay estímulo de ningún tipo, como se había en esa época de oro que fue la década del 40. Y esa combinación de músicos, intérpretes, creadores, bueno, impecables, y todos nos quedamos en esa época recordando lo mejor. Como uno, cuando tiene una buena infancia, recuerda siempre la infancia cuando le va mal en la vida, como nos va a todos, a todos los que vivimos del trabajo, a todos los que vivimos en pesos, por esta situación totalmente fuera de control. No puede supliar el dólar paralelo y que se publique los mil pesos. Nosotros no somos la quinta parte más pobre que Uruguay, o que Paraguay, o que Bolivia. Es más, si el tipo de cambio refleja la productividad de un país, nosotros tendríamos a tener una moneda mucho más fuerte que los países hermanos. Sin embargo, tenemos una moneda totalmente evaluada o una práctica constante, los grupos económicos que hacen ese deporte que más quieren, sacar de reservas internacionales al banco central, y que este gobierno posibilitó. O sea, las reservas que faltan, el valor del dinero está respaldado por las reservas internacionales que tienen. China, Brasil, Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas internacionales, entre título del Tesoro de Estados Unidos y dólares, 300.000 millones de dólares. China tiene 3 billones. Nosotros producimos 480.000 millones de dólares por año, o sea, China tiene casi 7 veces lo que tenemos, lo que producimos nosotros por año de reservas. Nosotros que tuvimos fuertes superiores comerciales, 34.000 millones de dólares de superiores comerciales, tuvimos en los años 20, 20, 20, 21 y 20, 22. Nunca en toda nuestra historia se obtuvo ese superiores comercial. Nunca las exportaciones superaron a las importaciones en 3 años y acumulado 34.000 millones de dólares. Ni siquiera la mitad llegaba. Ni siquiera la mitad. Bueno, le dieron 28.000 millones de dólares, le mal vendieron a precio oficial 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares a grandes empresas para que paguen su supuesta deuda externa. Los dólares que nos faltan es esa práctica depredatoria de haberle vendido reservas internacionales del Banco Central. Dólares que nos pertenecen a todos, a empresas por supuesta, a su tal vez reales deudas. Pero como decimos siempre en este caso, yo tengo deuda, nunca tuve deuda en dólares, pero 100 pesos, ya tengo que pagar yo. A mí nadie me viene. Decime, mirá, te lo doy a 50, 60 por ciento de cuento o a más. Como le dieron a, por ejemplo, el grupo Arcor, que le dieron 500 millones de dólares, con los cuales compró 49 por ciento de la serenísima. O sea que no lo hizo ni siquiera para ampliar su producción, sino lo hizo para tener el precio de la leche arriba de los 400 pesos como tiene. A tener récord de exportación de leche en polvo mientras tenemos chicos con... El 56 por ciento de los chicos de nuestro país son pobres y seguros que no consumen un vaso de leche por día. Esta es la triste situación. Un gobierno que ha sido recontra generoso con un sector que no lo merece y recontra mexicano con el pueblo argentino. Y esta es una consecuencia. Sí. En este programa que venimos, creo que desde el año 2015 o antes, diciendo estas cuestiones, desnudándolas, fuéramos oposición o estuviéramos formando parte de alguna manera de un gobierno que votamos, pero no podemos dejar de asumir el pensamiento crítico como lo haces vos, este, Horacio, y que yo acompañe porque no soy un economista, pero hay cosas que no se terminan de entender. Ayer escuchaba a un compicuo compañero y también a otro que felicité a Rulo de la Torre diciendo la verdad de la milanesa con respecto a que, sin ir tan a fondo como vas vos, diciendo que, bueno, estamos ante una pelea contra una nueva forma de enemigo, no es el imperialismo yanqui que invade, sino que son los fondos de inversión. Aquí hemos denunciado a BlackRock, una porque vos lo tenés trabajado, pero también lo traíamos de Alcir Argumedo, con quien yo había trabajado mucho en los últimos tiempos antes de que ella falleciera. Digo, ¿y este nuevo mundo del capitalismo no se estudia, no se analiza, los medios no lo difunden? Entonces después terminamos echándole la culpa a mi ley, que tiene su culpa, pero es un monstruo que se permitió que creciera, y hay mil maneras de demostrarlo, que se permitió y se facilitó que creciera, pero que es la expresión de un modelo económico que hasta puede llegar a ganar la elección, ojalá que no, pero también hay que corregir cosas. Si tenés un gobierno, el gobierno tiene que trabajar en bloque para contrarrestar en lo que te pregunto. Si estamos frente a un golpe, a un intento de golpe financiero, de golpe, de corrida cambiaria y bancaria, ¿cómo estás viendo esto? Y en todo caso, que nos cuentes lo que estuvieron conversando en el foro económico, donde hay sindicalistas, ya está Pepe Batera y todo lo demás, de medidas concretas que se pueden tomar, herramientas que tiene el gobierno en nombre del Estado Nacional y que no se toman. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, tal cual lo que estás contando, digamos, bueno, pues estamos en medina corrida cambiaria. Bueno, asumió el 3 de agosto del 2022. El dólar oficial estaba a 140 pesos y el gluco, como dicen ellos, el paralelo, 292 pesos. Hoy el oficial está a 367 pesos. Un año y 67 y día más tarde aumentó 162%, que aumentó como la inflación. La inflación acumulada y tenemos en un año 124%, la inflación está más o menos en eso. Por ahí puede estar 158, pero no mucho más abajo que este 162%. O sea, que el dólar oficial va igual que la inflación. En cambio, mirá el gluco, el gluco que estaba a 222 pesos, ayer superó los 1.045 pesos. Cerró en 1.010, según dicen todos los medios especializados, que son toda cueva, o sea, que alguien le da la información. 1.010 pesos, no podemos tener ese aumento, es un aumento de 246% en un año y 67 días que está como Ministro de Economía Sergio Massa. O sea, estamos en pena, en pena corrida cambiaria. Lo peor de todo que por supuesto mi ley quería que sea bancaria, cuando el cáncer ahí se te hace metástasis. Cuando la corrida cambiaría, pasa bancaria, se hace metástasis. Nosotros, como bien dijiste, en un plenario de trabajadores, ahí se hizo un equipo de consulta que coordina Eduardo Berrope, que vos también participás, que participamos varios dentro de lo que sería el Frente de Trabajadores, porque están las 12, están las CGT, bueno, están las corrientes federales, distintas corrientes de trabajadores, ahí proponemos cosas bien concretas. Primero que todo, que se declare la emergencia cambiaria. O sea, vos no podés permitir que haya contado con el líquido de dólar mes como si no pasa nada y aumentó el dólar 246% del paralelo. Vos tenés que, el doble que la inflación, o sea, que está asustando más nuevo crecimiento de precios, porque directa o indirectamente los grandes formadores de precios fijan precios por el valor del dólar, sobre todo el dólar que más crece, en este caso el paralelo. Entonces, hay que dar la emergencia cambiaria para de esa manera suspender. La idea sería prohibirlo, pero mientras digas la emergencia cambiaria, vos suspendés el contado con líquido y operaciones que son de fuga, porque son compras de títulos públicos o acciones acá por un dólar y las venden afuera por menos de 40 centavos de dólar. Por eso da mil pesos el resultado del contado con líquido, porque venden a menos, dejan los menos de los 30, 35 centavos de cara afuera de dólar de cara afuera y encima se extranjeriza la economía, porque el que compra sabe que esa acción vale un dólar y la compra por la tercera parte. Caso Larry Finn, que es el CEO de BlackRock, que se cacta, que compró el 9% del paquete accionario de Tétin sin moverse de sus oficinas a Nueva York, esperando que los sectores altos que tienen cuenta corriente en un banco en Nueva York, compensación acá y la vendan en Nueva York en dólares porque cotizan la bolsa en Nueva York a la tercera parte de su valor. Bueno, esto lo tenés que prohibir, como no lo podés prohibir porque es un derecho, bueno, agarrás y lo suspendes por la emergencia, en la emergencia te suspende la situación. Es un decreto que es el decreto 2581 de un presidente honorable que tuvimos, un hombre honrado, que fue el doctor Arturo Ilia, sacó este decreto y que Dualde inteligentemente cuando asumió después de la caída de la Rúa que hubo como tres o cuatro presidentes y asume Dualde, Dualde impuso como condición restablecer este decreto porque Remer de Nicófus es un estudioso de la economía y había vivido esta época y sabía que ese decreto había frenado en su momento el recalismo venía después del gobierno de transición de Guido, la pelea entre Azul y Seclorado. Había una gran incertidumbre de cambiar y incertidumbre de todo tipo y con este decreto no me hizo el tema cambiario. La emergencia cambiaria suspende todas las operaciones paralelas como autorizadas por el Banco Central. Al lado de este decreto aplicada la ley 19.359 que es el régimen penal cambiario si vos tenés una suspensión y vos la aplicás podés ir preso porque inclusive le da la facultad al Banco Central de ser juega de instrucción o sea llamar a la fuerza pública para que te metan preso porque estás intermediendo estas cuevas en vez de que la policía cuide la cueva para que lo roben tenía que ser al revés la policía tendría que ya ya mira si vos te vas a poner en Nueva York no peso porque no conocen a decir cambio cambio y cambiar por euros Juan te meten preso a los dos mil aparte te muele la palo porque estás atentando contra su moneda o sea que estás atentando contra la bandera de ellos ellos tienen claro en la constitución norteamericana que su moneda es su bandera vos atentas contra el dólar vas preso vas preso y te mueven a palo bueno acá acá los cuide la policía los cuida que nos lo roben a ellos bueno muchas van a hacer cuida con conexiones policiales obviamente pero quiero decir que hay que aplicar la ley 19359 y cambiar y después lo que hizo Guillermo Miste que hay que reconocerle que conoce el tema el director general de aduana el monitoreo permanente de CINI este sistema de monitoreo permanente de importaciones hay que extenderlo también a las exportaciones porque una de las formas que tienen para jugar dólares la clásica es la sobrefacturación de importaciones como mostró este caso se hacenaron 500 más de 50 de la mitad entre ellos 18 sucursales bancarias 18 sucursales de un mismo banco varias sucursales pero 18 sucursales bancarias se vieron más de 60 empresas había balance firmado por contadores pasecidos bueno esto esto pudo hacerlo esta supervisión la pudo hacer la dirección general de aduana con la unidad de investigaciones financieras donde estuvo donde fue el director José Ratela y la superintendencia de entidades de contra el lavado de activos de la policía federal esto hay que hay que extenderlo a más organismos está en la Procelac está toda la PIM no solamente la dirección general de aduana la superintendencia de entidades financieras tiene que participar con estas tres medidas vos ya tenés forma de sin reserva porque la reserva la delapidaste pero tenés forma legalmente de prohibir estas operaciones y menos que se publique menos ni así vas a robar una radio si se publica radio en la calle bueno menos que se publique lo que hay que hacer es cortar de raíz declarar la emergencia cambiar y cortar de raíz este problema con el poder del Estado que el Estado tiene y que no es carce no yo coincido con vos y tenemos que ir cerrando nos queda un par de minutos digo y hay que decirlo hay medidas el Estado tiene herramientas hay que denunciar con nombre y apellido el origen de todo esto es la deuda externa es es la deuda que no se investigó no se investigó ni ahora ni nunca obviate todavía estamos a tiempo de decir seguro porque por suerte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dice que la deuda externa es imprescindible y que no nos pase lo que le pasó a ese patriota que fue Alejandro Olmos que investigó la deuda pero ahí me quiero referir te pido un minuto Ernesto salieron los audios de Melconian claramente que nombraba mujeres en el Banco de Nación para que le hicieran favores a él favores sexuales a él después acordaba amenazaba con carpetazos lo ponía Luis Seco Luis Seco es un economista que trabajaba para el Servicio Inteligente del Estado y amenazaba con carpetazos a quienes se lo pusieran este es Melconian bueno este es el candidato a Ministro de Economía por la Fundación Mediterránea y le impusieron a Burris ¿por qué la Fundación Mediterránea? porque Melconian cuando era un joven funcionario del Banco Central fue la denuncia que tiene Melconian que nunca la paró fue que como jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central fue el responsable de la primaria informe que por supuesto avalaron dos directores del Banco Central uno era Daniel Mar que después fue jefe de la Administración de Deuda con Cavallo y el otro Roberto Eilbaum y refrendaron el informe que pasaban él y su jefe Enrique Burr para frenar la investigación de la deuda y frenar la investigación de la deuda en ese momento está denunciado por Olmos pero este caso prescribió pero ahora te quiero decir lo último Melconian Melconian fue hizo una demanda a la Argentina ante el juez Tomagresa o sea un fondo buitre demandó a la Argentina por 772.268 dólares en bonos y 647.268 en distintos tipos de títulos públicos bueno esto esto que hizo Melconian iniciándolo que es la causa 10.656 en acción conjunta con otros bonistas locales de juzgados perales de distintos órdenes mayores el 6 de febrero del 2009 esto esto es Melconian Melconian es esta relación moral que lo caracteriza y haber sido partícipe de no investigar la deuda en la época de la dictadura militar y después el mismo de mandar a la Argentina como fundo buitre gracias Horacio nos vemos en un rato si es que estás en condiciones de ir vamos a ir ahí aunque sea simbólicamente a denunciar al Fondo Monetario Internacional en esta jornada global de repudio al Fondo Monetario seguramente muchos que son candidatos que participan de las elecciones no van a estar presentes ya lo sabemos porque no hay que para ellos no hay que atacar ahora porque hay que ir a elecciones yo creo que de esta manera sin decir quien es el enemigo es muy difícil que se gane elecciones ojalá igual porque vos lo describís bien Melconian es Patricia Bullri Milei ya vimos lo que hizo durante estos días un estropicio lo que pueden llegar a ser si son gobierno pero también necesitamos un gobierno un abrazo Horacio un gran abrazo y si vamos escuchando ese tangazo de Yuyo Verde por el origen y al trono 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 que no se ha sube un trono y al trono